Hola hola, hoy te contaremos Anuel AA se quita el tatuaje que tiene con Karol G, esto es, The Young News. El reggaetonero Anuel AA sigue dando mucho de qué hablar, en esta oportunidad subió varias historias a su cuenta de Instagram donde se está actualizando sus tatuajes. El reggaetonero mostró que en uno de sus brazos se está tatuando los cómics Dragon Ball Z y Majin Buu de quien es muy fanático. Después en dicha historia dice que va por la espalda, recordemos que en la espalda Anuel AA tiene un tatuaje junto a Karol G. Después de estos comentarios realizados por el mismo Anuel, los fanáticos no han dejado de suponer que se estaría quitando el tatuaje que tiene con Karol G en la espalda y estaría colocando el rostro de su nueva novia Jailene. Vamos a parar para la espalda ahora después, después, vamos a la espalda. Vamos. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo andamos en demonio y los estamos dejando crucificados. Hoy vamos a salir a casa porque me levanté con el diablo trepado. Me llamó el enano y me dijo, el cabrón ese ya lo tenemos. Oíste, dos manos a la vez, oíste, son dos manos a la vez y sin anestesia, oíste. Ustedes no están criados como ellos. Yo quiero que tú de una explicación del brujo, el brujo mío, dale, dale una explicación a la gente, por favor. Del brujo, el brujo. La brujería el toto, eh. Ha ha ha.